Era diciembre, tuvimos frío, nos abrazamos cayendo al vacío, amenazamos a nuestro destino. Y con enero, llegaron miedos, miedo a vernos pensando lo mismo, miedo a vernos sintiendo distinto. En febrero fue un invierno con calor, semanas dentro de la habitación. Fue todo raro, extraño marzo. Pasaron cosas, probamos la gloria, viajamos juntos, perdimos la ropa. Y abril me separó un poco de ti, llegaron hasta las ganas de vivir. Y fuimos caminando, saltando los horarios, quemando calendarios con la excusa de vivir. Omitiré el mes de mayo. No cabe en esta canción todo el daño que nos hicimos por precipitarnos. Junio y soledad en cada esquina, junio abrazando a otras chicas, junio y tus maletas en la puerta, junio solo y me trago la tierra. Cuatro del siete, convenciendo a mis amigos, de que verte igual sería positivo. Y fuimos caminando, saltando los horarios, quemando calendarios con la excusa de vivir. Y fuimos caminando, saltando los horarios, quemando calendarios con la excusa de vivir. Bendito agosto, lluvia y el sol. Nos despedimos, juntando promesas. Fue largo el viaje, fue larga la espera. Hoy es noviembre. Septiembre y tantas cosas por hacer. Nos devolvimos todo el tiempo que perdimos en un mes. Octubre y con el riesgo a nuestros pies. Fuimos valientes, no hubo miedo a recaer. Hoy es noviembre. Hoy es noviembre. Mientras tú duermes. Has sido tanto en tan solo once meses. Y es casi un año. Despierta si puedes. Despierta si puedes. Despierta si puedes solucionarte. eyes, Gracias.